Hola, hola amigos, buenos días. Bienvenidos nuevamente al canal de recetas de mi mamá. Hola, buenos días a todos. Espero que allá en su casita ustedes estén bien, tanto de salud como espiritualmente. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé un día maravilloso. Muchas bendiciones para todos. Hoy voy a cocinar algo para mis hijos, porque ya va siendo hora de almuerzo. Pues decidí prepararles un adobado asado. Acá pueden ver, ya tengo el adobado. En otra receta les voy a enseñar cómo se prepara el adobado. Les voy a dar esa receta porque me han preguntado y también quiero enseñárselas cómo pueden ustedes prepararlo allá en su casita. El adobado de marrano o adobado de res. Porque se puede hacer también de pollo, de pechuga de pollo y queda riquísimo el adobado de pechuga de pollo. Entonces les voy a cocinar un adobado asado. Les voy a poner como una ensaladita de acompañamiento. De acompañamiento. Les voy a poner acelgas. Acelgas con habas. Esto va mezclado. Las acelgas con las habas van cociditas, fritas, al vapor con tomate, cebolla y van también las habas ahí mismo. También le vamos a colocar como ensaladita de rábano y pepinos. Acá tengo ya listo todo. Para prepararles ese almuerzo les voy a preparar un fresquito de piña. Y para que ellos coman rico también y saludable porque esto es muy saludable. Las acelgas. Y a manera de que coman verdura porque a veces no quieren comer. Bueno, mis hijos siempre les ha gustado consumir la verdura. Sí, siempre. Cualquier comida siempre va la verdura por delante. Y acá estamos también las habas. Las habas son muy ricas con carne de marrano. No sé si algunos las han comido. Las habas son riquísimas con carne de marrano, con costillita, en pulique. Salen muy buenas. También, ¿qué fue lo que hizo ayer con habas? Fue el... Ayer hice las... Un bistec de carne. Bistec de carne con habas. Y estaba bien rico. Sale rico, ajá. Pues las habas es muy bueno consumirlas. Sí, son bien ricas. Incluso así cuando las hacen doraditas, solo las habas son bien ricas. Sí, también son muy ricas. Y es algo que le contiene a uno mucho, mucha vitamina. Mucho hierro. Quería mostrarles, pues, para que ustedes se vean el... ¿Cómo pueden acompañar en su asadito de adobado? Ay, cómo se olvida. Ya se me olvidó hasta el nombre. Sí, cómo... De adobado. Realmente se olvida. Pero, este, lo bueno es de que... Ahí ustedes van a poder ver, ¿verdad? De que... Cómo lo prepara mi mamá. Y, pues, si a ustedes también les gustaría, pues, ahí... Y no sé dónde tengo mi teléfono. Quería mandarle un salito a una de mis... A una de mis personitas por ahí. Bueno, entonces continuamos en un ratito cuando... Sí, vamos a continuar en un momentito. Bueno, continuamos entonces en un ratito cuando... Así es. Ya vayamos a cocinarlo y a prepararlo ya todo bien. Sí, porque ahorita aún me falta bastante para... Así es. Y, pues, ahorita aún vamos a ver si nos ayudan. Bueno, seguimos en un ratito. Bueno, amigos, continuamos aquí. Y aquí ya está el... ¿Cómo se llama este, mamá? Son las acelgas. Las acelgas. Ya las tenemos listas, lavaditas, solo para ir y apagarlas. Tenemos también las avitas. Las avas ya limpias. Ya están cociditas. Ya están cocidas, pero tenemos que sacarlas en este colorcito. Un verde... Verde limón. Entonces ellas salen al dente. Aquí las tenemos ya listas. Y aquí también le está el tomatillo. Esto va a ser para freír las acelgas. Cuando ya esté esto frito con tomate y cebolla y ya todo finalizado, entonces ya solo agregamos las... Las... Las habas. Las habas. Acá tengo mi ensaladita de pepino. Miren, bien abornadita, miren. Este abornadito platito. Ya solo le vamos a colocar limón. Y vamos a poner azar ya el... Vamos a poner azar el... A ponerse azar el adobado. El adobado. El adobado ya solo es de ponerlo azar. Y ahorita mi mamá también le va a mandar unos saludos a algunas personas. Sí, quiero dar unos saluditos a Marco Orellana y María de Orellana. Un saludo para ellos allá donde siempre, todos los días, no se pierden mis videos. Un saludito para Marco y María Orellana. También un saludo para Johanna. Un saludo para Ivone Olivares de Campeche. Hasta Campeche. Hasta Campeche. ¿Qué lugar es? Un saludo a Toscano Houston. Campeche es México, ¿eh? Sí. ¿Toscano Houston? Para Fátima Fuentes. Un saludito muy especial. Alma Aguilera. También un saludo para ella. María Alquisira. Hoy sí se me quedó su apellido. María Alquisira. Alquisira. Un saludo para ella allá donde se encuentre. Para Alma Aguilar. Un saludito, Almita. Para... Perdón, para Blanca. Blanca... Blanca... Ella es de Sonora. Blanca, de Sonora. Blanca, de Sonora. Hasta Italia. Eso. Un saludito para él en Italia. Para el hermoso bebé de ojos azules que me ha mandado unos audios muy bonitos. Me cuesta entenderle, va, porque habla italiano. Pero un saludito y un abrazo para el bebé y para ella. También un saludo para Argelia, mi querida Argelia. Un saludito a donde se encuentra. Mucho gusto de poder platicar siempre con usted. Me ha sido de mucha bendición sus mensajes de apoyo. Un saludito para Raquel Mejía. También un saludito para mi querida y amada Kenia. Kenia. Kenia Romero. Kenia Romero. Un saludito muy especial. Un abrazo. Le deseo miles y miles de bendiciones. Es una persona muy amorosa, bondadosa. Que el Señor derrame muchas bendiciones en su vida, Kenia. Un abrazo para Jenny, que vive en Florida. También un saludito para ella. Muchos saludos hasta donde ella se encuentre. Para el Señor José Pérez. También un saludito. José Pérez. A José Pérez. También un saludito para Princesa Daili. Princesa Daili. Así aparece ella en su WhatsApp. Un saludito para ella. Para María Guadalupe. Muchos saludos. Para Brisa. Brisa. Un saludito para Brisa. Brisa. Ay, la tocaya Brisa. La tocaya Brisa. Así es. También para Conchita, que nos ve en Veracruz. Un saludito. Veracruz, México. Veracruz, México. Para Víctor y Leti. Hay bastantes, mamá. Víctor y Leti González. También ella ha platicado conmigo. Mucho gusto. Leti. Para mí fue un honor poder escuchar su voz. Un abrazo donde se encuentren. Para Don Víctor. Mucho gusto. De repente también con él tengo la oportunidad de platicar. Así es. También un saludito para Mari. Ella vive en Ecuador. Hasta Ecuador. Un saludito Mari. Mucho gusto de saludarle. Para Yeilin. Saludos Yeilin. Rosalía, que también me ve en Veracruz. Saluditos. Para Marianita. Hasta la zona 10 de Misco. Julianita. También a zona 10 de Misco. Saludos para ustedes. A Marilis hasta Los Ángeles, California. Mucho gusto de saludarle. Para Don Haroldo García. Saludos Don Haroldo. A su amada esposa. Es un gusto para mí poder saludarles. Y desearles muchas bendiciones. Así es. También tengo un saludo para Imelda Lima. Imelda Lima. Imelda Lima. Tiene el nombre de mi hermana Imelda. Ajá. Para Arianna también. Ella nos ve en Virginia. Eso. Para familia Esquivel. Saluditos a familia Esquivel. Hay muchas personas a quienes quisiera saludar, pero vamos a saludarlos con otra oportunidad. Así es. Y a todos los que mencioné y a los que no mencioné, un abrazo de aquellos enormes. Un abrazo de oso. Para todos. Con todo mi cariño y el cariño que ustedes tienen hacia mi familia y hacia mi persona. Yo se los agradezco con todo mi corazón. Seguimos con la receta. Bueno, entonces continuamos. Ya me dio hambre. Continuamos aquí con lo de la receta. Ahí ya está picando la cebolla mi mamá. Y pues allá está Minita también. Sí, Minita está haciendo el fresquito. Mira, está haciendo el fresquito de piña. ¿Va, Minita? Sí. ¿Va, Minita? El fresquito de piña para que... ¿Cómo hacen eso para deshacer qué? La carne, ¿va? Es bueno tomarse un fresco de piña. El fresco es muy saludable. Pero para cuando uno contiene una carne demasiado dura, es bueno ponerle piña. Pero no se le puede poner mucha, sino es poquito porque deshace la carne. Luego comenzás a azar y te caen los chilandos. Es cierto. Entonces ya no funciona. Ya no funciona. Bueno, entonces continuamos. ¿Cuándo ya se vaya a freír esto? Bueno amigos, entonces continuamos ya aquí. ¿Con la celda? La celda. Estas cerditas ya están... Eso le iba a decir que encendiera la luz. Como que tenemos telepatía. Acá tenemos ya las cerditas sudadas. Si las pueden ver, solo con tomatito y cebolla. Miren. Eso ya está sudadito. Ahora vamos a agregarle las amas que ya están cociditas. Eso ya solo para apagarlas. Ajá, solo para apagarlas, para que estén bien verdecitas. Ajá. Ahora mezclamos un poquito más. Y ya les apagamos el fuego porque ellas solo quieren apagaditas. Exacto. Y que las hierbas no queden también así blicas, no que no salgan morenas. Ahí está. Y aquí ya está. ¿Tenemos listo esto? Tenemos listo la sartén. Ahora tenemos acá el edogado ya listo para darle vueltas y para acompañamiento. Ahorita les vamos a presentar ya nuestro platito para nuestro almuerzo. El día de hoy, gracias al Señor porque nos concede nuestros alimentos a diario, ¿verdad? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Nuestra comidita. Que Dios no nos abandona en ningún momento. Y que siempre tenemos nuestros alimentos. Así es. Qué más que ser agradecidos también con Él, ¿verdad? Porque ahí sí que hay personas en estos momentos que están atravesando momentos difíciles. Que uno tal vez reniega a veces, ¿verdad? Sí. Y pues que otros no lo pueden tener, ¿verdad? Y que ahí sí que están más que agradecidos con Dios porque al menos tenemos nuestra comidita y eso es lo más importante. Es lo importante. Así es. Bueno, entonces continuamos en un ratito cuando ya sirvan el plato. Así es. Bueno, amigos, entonces ya es así terminó el platito. Miren cómo quedó. Asadito, acá tenemos la ensaladita de acelgas con habas tiernas, no son habas tiernas. A mi mamá ya se le olvidan las cosas. Sí, y los rábanos y el pepino. Así es. Y está muy delicioso, pero yo no tengo mucha hambrita, pero mi hija sí dice. Ok. Vamos a... Pero igual siempre ahí mi mamá come tan siquiera un poquito, ¿verdad? Sí, un poco. La cosa es... Es una buena receta para que ustedes puedan elaborarla en casita. Miren. Sencillo y fácil. Y se come rito, se lo da. Así es. Bueno, entonces dejamos este video por acá y nos vemos en un siguiente video. Así es. Adiós.